Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como siempre, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Así que iniciamos. Tenemos que en conferencia de prensa aquí en Jalapa, los alcaldes que han tomado el Palacio de Gobierno señalaron que se irán ahí hasta que les paguen y una vez más reiteraron que no van a aceptar los recursos a medias. Usamos una manifestación el viernes pasado para exigirle al gobierno del Estado los recursos que nos han retenido. Aquí seguimos, tal y como lo dijimos. Y no tan solo los que iniciamos este movimiento. Se han unido muchos más. Frente a ustedes tienen a un grupo de alcaldes que aquí vamos a permanecer. Aquí vamos a permanecer mientras el gobierno del Estado, mientras el gobernador interino Flavino Ríos no nos deposite nuestro dinero a las chequeras. El día de anoche no tan solo éramos los alcaldes. Eran mil quinientas o dos mil gentes que teníamos aquí adentro y afuera del Palacio que vinieron a solidarizarse con nosotros. El gobernador quedó que a las diez y media de la mañana, el día de hoy, iba a venir y se iba a reunir con nosotros para tomar el acuerdo de pagarnos. Ahora nos pide que posterguemos esa reunión para las doce del día. Hemos accedido a postergarla. Lo vamos a esperar aquí a las doce del día y queremos mandarle el mensaje de que las condiciones están dadas para que llegue. Hoy nosotros no hemos ni haremos ningún acto de violencia en contra de nadie. Estamos dispuestos al diálogo. Las instalaciones del Palacio y del Gobierno del Estado las estamos cuidando. No se ha roto un solo cristal, no se ha deteriorado una sola silla, todo tal y como lo encontramos y así va a permanecer. Y al doctor Flavino Ríos le decimos que a las doce del día lo vamos a estar esperando y que la gente va a platicar con él en forma institucional. Los alcaldes nos vamos a sentar a dialogar con él. Claro, que quede bien claro que la respuesta de nosotros será la misma. ¿En dónde está nuestro dinero? Y él tiene que respondernos. Su dinero en este momento estará en sus chequeras. Y ahora vamos con una entrevista con el dirigente de Morena en el Estado de Veracruz, Manuel Ladrán de Guevara. Y que los presupuestos que se aprueben de ser el caso no vengan como los que aprobó el PRI, el PAN y la Cámara de Diputados en días pasados, que vienen con aumentos a la gasolina y recortando los gastos sociales. Y ante la situación real que muchos trabajadores, sobre todo universitarios, maestros, pensionados, trabajadores de algunos municipios, algunos empresarios honestos que han brindado servicios al gobierno, las deudas urgentes del gobierno se vigilen muy bien que los recursos que lleguen de la federación, si es que llegan, tienen que estar estrictamente etiquetados, con nombre y apellido a quién se le van a dar. Nos oponemos a lo que Duarte y Yunes quieren, repartirse el botín, como una vez propuso Yunes, de yo seis y tú cinco, como miles raterazos que son. Nos da tristeza ver la tragedia del PRIAN, esa que se ve desde el cardenista PRD PAN, encabezada por los Yunes. Es una tragedia por Duarte y Yunes. Y el Morena lo que plantea, que de llegar esos recursos necesarios, gente, no sean de deuda, y si son a fondos perdidos, se revise con nombre y apellido a quién va a ir dirigido cada centavo y que además la entrega esté vigilada por una comisión plural del Congreso de mayoría opositora a los que gobiernan y van a gobernar. Y ahora vamos con Laura Rodríguez con su sección Crónica Política. Jalapa paralizada por los bloqueos, aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El pasado viernes, Jalapa se vio bloqueada por múltiples manifestantes. La verdad es que todos los ciudadanos se preguntan si el derecho de los que bloquean las avenidas es superior a aquellos que se ven afectados. Y lo cierto es que no. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque los bloqueos no deben ser en afectación a la población en general. Las manifestaciones son un derecho constitucional, pero no deben ser usadas para afectar a terceros. Es importante que aquellos que piensan que solucionan un problema, piensen también que generan tal vez más problemas a aquellos que están afectando. En la conciencia de los ciudadanos debe quedar claro que los problemas no se van a resolver generando más problemas. Pasando al ámbito nacional, tenemos que las celebraciones de Día de Muertos en la capital del país dejarán una derrama económica de 3.918 millones de pesos derivados del comercio, los servicios y el turismo. Dicha cantidad es superior en 2.8% en relación con igual periodo del 2015, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Con motivo de Día de Muertos, las instituciones bancarias suspenderán operaciones este miércoles 2 de noviembre, informó la Asociación de Bancos de México. A través de un comunicado, la asociación señaló que solo los bancos que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público ese día en los horarios tradicionales. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podrá encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias.